Música Y aquí estoy con el vacileo y sin pensar Y hoy estoy contento y espera Ay, que me comprendas Quiere reír Es que como lo bueno, bueno, bueno Sigo, sigo, ya al rato me siento pequeño Loco en un mundo que llena y yo no comprendo Sigo, sigo, ya al rato me siento pequeño Loco en un mundo que llena y yo no comprendo Yo me cuento, yo me cuento, yo me cuento, yo me cuento Lupa, 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 si llevo el mason Yo me cuento, yo me cuento, me cuento, Lupa, lupa, si llevo el mason Yo me cuento, Lupa, 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 lupa Ay, ya, 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 ya. Ay, ya, 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 ya. ¡Vámonos, amarillos! ¡Cuidao! Que vacilando vacilando 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 ¡Vacilando vacilando! Sigo persigo y al rato me siento pequeño Loco a un mundo que gira y quino lo capisco Sigo persigo y al rato me siento pequeño Y agua en un punto que gira y me llora por pleno, por pleno